Desde la Concejalía de Bienestar Social se recuerda que el Gabinete Psicoeducativo para la Convivencia y la Igualdad continúa en marcha. Destinado a la población más joven, deben pedir cita previa. Cada martes de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrolla el Gabinete Psicoeducativo para la Convivencia y la Igualdad en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas. La puesta en marcha de este Gabinete es una oportunidad a través de la cual se ofrece un asesoramiento que permite que los asistentes puedan interactuar de una forma más adecuada, más saludable, tal y como resaltaba la delegada de Bienestar Social, Paqui López. La psicóloga y orientadora educativa Jessica Fortes es la encargada de atender a la población más joven, dándoles la oportunidad de expresarse abiertamente. Para solicitar cita previa pueden acudir, en horario de mañana, al propio Edificio de Usos Múltiples en Sabinillas. También tienen la posibilidad de contactar vía WhatsApp en el número de teléfono 637-022-136 llamando al 619-724-069 o, si así lo prefieren, pueden enviar un e-mail a la dirección de correo electrónico bienestarsocial.com.